En los últimos años Nicaragua se ha venido posicionando como productor de cacao fino y de aroma, logrando reconocimientos y colocándose entre los 50 mejores del mundo según el Premio Internacional de Cacao. Para lograr este puesto se han desarrollado programas y estrategias gubernamentales, entre estas el promover a los productores la conservación de la calidad del cacao y el incremento de la productividad de las plantaciones. Según datos oficiales, en el ciclo 2022-2023 se logró una producción de 212.562 quintales, creciendo en un 20%, esto en comparación al ciclo anterior, y representando un sobrecumplimiento del 12% de la meta atrasada. Esta producción es cosechada en 21.690 manzanas de tierras, de las cuales el 38% se encuentra en la Costa Caribe Norte, 28% en Matagalpa, 12% Ginotega, 10% en la Costa Caribe Sur y el 12% se encuentra distribuida en el resto del país. Con estos programas también se trabaja en el desarrollo de emprendimientos para la transformación con altos estándares de calidad que aportan mejorar la rentabilidad del cultivo y el acceso a nuevos mercados. Tania Sirias, TV Noticias.